Esta primera semana de clases ha sido de acoplamiento, debido a que este sistema de educación es completamente nuevo para todos. Existen muchas inquietudes con respecto a cómo se llevará este nuevo semestre, pero no me queda duda de que sabremos sobrellevarlo. Gracias a los docentes que han sabido ser conscientes y tener empatía debido a la situación que estamos atravesando. Ha sido muy nueva para mis compañeros y para mí, ya que la mayoría hemos estado acostumbrados a tener al docente presente. Todos los docentes han sabido comprender la situación que estamos pasando, por lo cual nos han hecho saber que si presentamos algún inconveniente no dudemos en recorrer a ellos, ya que ellos estarán gustosos en atendernos y ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Y mi experiencia esta primera semana con esta nueva modalidad de clases en línea ha sido un éxito. Los profesores han dado sus clases de manera muy detallada, además han hecho que interactuemos entre nuestros compañeros mediante varias plataformas, como la utilización de Google Drive, la utilización de grupos creados al azar en Zoom y muchas otras maneras, u otras maneras que se ingenian los profesores para poder hacer sus clases de manera creativa y para que no nos distraigamos con facilidad. Mi experiencia durante esta primera semana de clases ha sido muy agradable. Que aunque se hayan suscitado problemas de conexión o para poder entrar a alguna reunión, los docentes se han tomado la paciencia y se han tomado el tiempo para solucionar cada uno de estos problemas. Uno pensaría que estar tras una pantalla limitaría el aprendizaje, pero no es así. Más bien yo he notado creatividad, he notado esfuerzo y he notado calidad en cada una de las clases en las que he estado y sé que irán mejorando. La semana de clases de modo virtual. Ha sido una experiencia única, ha sido muy diferente a lo que ya estábamos habitualmente acostumbrados que había sido a tener un contacto personal, pero entendemos que esta situación es siempre por nuestro bienestar y por el de nuestros compañeros y docentes. Mi opinión sobre las clases virtuales que se están llevando a cabo en este nuevo periodo académico es positivo, ya que los docentes han sido muy condescendientes, puesto a que son conscientes de las diferentes dificultades que se pueden presentar en la ejecución de la clase, por lo cual cada docente crea acuerdos con sus estudiantes para llevar una clase amena, inclusiva y sobre todo sin olvidar regirse y cumplir el pénsul académico anual. Por la energía sanitaria que atraviesa el país, la Universidad Técnica de Machala ha adoptado la modalidad online. Es rato poder expresar como estudiante de la carrera de economía que en nuestras clases no ha tenido inconvenientes. De la misma manera esperamos culminar este semestre de una forma exitosa. Las clases virtuales es un método que nos permite estar juntos a distancia, en el cual podemos interactuar en tiempo real con los docentes, formulando preguntas e interrogantes que se nos presenten. Puedo decir que ha sido una semana muy buena, a pesar de los inconvenientes que hubieron los primeros días al momento de conectarse, pero con el transcurso de los días y gracias a la disponibilidad de los docentes se ha sabido manejar esta situación. Esta semana ha sido muy divertida y didáctica, aprendiendo los nuevos métodos de enseñanza que tienen preparado para nosotros.